Hola amigos, muchas gracias. Estamos en nuestro bloque Sabia Naturaleza, nuestro bloque nutricional, el cual hoy día le vamos a dar una especial importancia a la posibilidad de tener antes de tiempo una fractura de huesos. Vamos a centrarnos un poquito en esa tan temida fractura de cadera y su relación con el consumo a través de suplementos de colágeno. Hay un momento en la vida en que nuestro colágeno no es absorbido y lo que tenemos se pierde incluso un poco más rápido. Por eso una buena alimentación, una cultura física adecuada son importantísimos para prevenir fracturas de huesos. Nos acompaña Kay Flury, ella es nutricionista para hablar de este tema. Kay, en verdad es súper importante el hecho de tener un buen colchón para que cuando te caigas, caigas en un colchón y tengamos alguna forma de fortalecer nuestros huesos y generar después una mayor resistencia. Y mayor recuperación, porque viene por todos lados. Una buena alimentación y el consumo adecuado de fuentes alimenticias de colágeno y en algún momento determinado ya suplementos de colágeno nos van a dar esto que estamos necesitando. Esta fuerza de los huesos para que cuando uno se caiga, se golpee, no se vaya a romper sí o sí. Perfecto. Hay tres cosas que el colágeno nos puede dar directamente a los huesos. Y eso es algo que no nos estamos inventando. Eso está escrito y descrito en todas las publicaciones de aquí y del mundo. O sea, no estamos hablando nada que no sea ya científicamente comprobado. Vamos a mirar esta primera claqueta. Adelante, por favor. El colágeno, siendo la principal proteína del cuerpo, la más abundante, la más grande y la más probablemente necesaria para no ser una masa deforme, ayuda a aumentar la densidad ósea. Eso quiere decir que el calcio es mejor atrapado por el hueso. Claro, y está más lleno. Lleno. Está más fuerte, más tupido. Así es. O sea... Menos poroso. Exacto. Los huesos están hechos de una malla de colágeno. Y mientras más jóvenes y mejor comemos, esta malla va a estar más tupida, más llena. Va pasando los años y se va soltando y se va haciendo más poroso. Pero ¿y qué depende? ¿Que se haga más poroso, más rápido o menos rápido? Pues del colágeno. ¿No? Y además las actividades que hacemos en el día a día. Por supuesto. Porque no es solo el hueso. Ojo, que con el hueso viene todo el aparato. Ojo, que maneja. Músculo, tendones, ligamentos, todo el aparato articular. O sea, son muchas las cosas y todas dependen básicamente del colágeno. Siguiente, por favor. Reduce el riesgo de desarrollar fragilidad ósea. Incluso ahora que cuando hubo el boom de la osteoporosis debido a que llegaban la densitometría ósea, especialmente en pacientes mujeres que han entrado en una etapa perimenopáusica, se ve la descalcificación importante. Y los médicos solemos dar vitamina D y calcio. Pero ahora se está dando vitamina D, calcio, colágeno, vitamina C. O sea, esa es la fórmula. Claro, es el cóctel que se necesita para fortalecer bien los huesos. ¿Y por qué es tan importante? Porque ¿qué te quita más tu independencia que no poder moverte? Y justo la semana pasada escucha que la mortalidad aumenta en 30% y las personas que se rompen la cadera en el siguiente año tienes 30% mayor probabilidad de morirte solamente porque te rompiste la cadera. Entonces, ¿qué importante es tener los huesos fuertes? Totalmente de acuerdo. La última, por favor. Y acá yo quiero terminar. Fortalece los huesos. Perfecto, señora, usted puede tener los huesos sumamente fuertes, saludables y compactos. Pero también tiene que la familia adaptar las condiciones de tu casa, de donde viven los adultos mayores, para las personas que viven en ella. O sea, señora, usted si está un poquito mayor, no se pare en un banquito a cambiar un poco. O sea, por favor, también hay que medir los riesgos. Yo sé que usted puede hacer sus actividades, pero minimice esa posibilidad, ¿no? Porque es muy frecuente, Key. Hay que ser conscientes de la edad que tenemos, ¿no? No podemos estar teniendo 75 años y lavarnos los pies parados, ¿no? En la ducha. En la ducha, con jabón en el suelo, ¿no? O sea, claro, pues. Hay que ser conscientes. Yo sé que es un poco difícil, pero hay que ser conscientes de la edad que tenemos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, amigos. Gracias por su atención. Son unos consejos prácticos debido a nuestro bloque, Sabias Naturales. Seguimos con más del programa.